En los últimos días estaba comentando bastante la noticia de que Van de Vick podría ser uno de los primeros fichajes del Barça de Xavi para la próxima temporada y ahora ha salido otra vez la noticia de que el Real Madrid estaría detrás de su fichaje ya que en el United no está teniendo muchos minutos y es una ocasión que quieren aprovechar tanto el Real Madrid como el FC Barcelona para fichar al mediocentro que estuvo dando un grandísimo nivel en el Ajax. Es verdad que ahora en el United no está dando un nivel tan alto, tan bueno, pero bueno, al fin y al cabo es un mediocentro que ya demostró su nivel en el Ajax, sigue siendo bastante joven, puede dar muy buenas temporadas en ambos equipos y podría salir un fichaje bastante económico por las malas temporadas que está teniendo ahora en el United. Es un jugador que sí que se ha demostrado que tiene bastante calidad, lo ha acabado de demostrar en el Ajax, después de que ha llegado al United hace dos temporadas no está dando un nivel demasiado bueno, pero al fin y al cabo si lo acabas fichando por un precio bastante bajo para su nivel y te acaba saliendo un fichaje rentable que acaba teniendo bastantes minutos, que te da buen rendimiento al fin y al cabo, yo creo que podría ser un fichaje bastante económico, es verdad que tampoco de rendimiento asegurado, pero yo creo que sería un buen fichaje.